Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio. Lección 5 Continuamos con palabras que se escriben iguales. Jacuzzi Jade Jaguar Jazz Judicial Kayak Kiwi Larva Larva Lasagna Lasagna Laser Lateral Lava Legal 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 Legible Legible Legion Lesion Lesion Liberal Limbo Limbo Literal 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 Local 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 Logo 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 Machete Macho 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 Mafia Mafia Malaria Macro Mafia MandRain Mango Mania Mansion Manual Marginal Marijuana Material Maternal Matrimonial Medieval Mediocre Mega Megabyte Melon Memorable Memorable Mental Menu Metal Micro Micro Microfilm Mineral Mini Minibar Minibar Gracias por ver el video.